Lo que nos junta a los peruanos es la necesidad de lograr una profunda renovación del sistema de administración de justicia integrado por jueces y fiscales honestos y competentes, que sea una garantía del Estado de Derecho y que permita que todos los peruanos puedan desenvolverse de una manera eficaz dentro de lo que son los derechos que consagran la Constitución y la ley. Convocamos a todos los abogados y abogadas para que se sumen a este esfuerzo. Yo soy Alan Wagner e invito a todos para que participen en el concurso y logremos tener una muy buena Junta Nacional de Justicia. Juntos por la Junta. Juntos por la Junta.